Organismos internacionales buscan modificar códigos penales en relación al aborto para instalar clínicas abortivas, advirtió Alejandra Yañez Rubio, integrante de Conciencia y Derechos Humanos. Recordó que el aborto se encuentra despenalizado en México desde 2021, con una sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Debido al marco jurídico en los estados, las clínicas privadas abortistas no pueden instalarse en donde no se encuentra despenalizado el aborto. Sin embargo, las mujeres pueden interrumpir el embarazo en hospitales públicos. Los abortos libres son en los hospitales públicos, pero las clínicas privadas no pueden abrir sus negocios. Esto demuestra que tanto Gira como la Corte están a la orden de una agenda comercial, porque si de verdad se tratara de eso ya está despenalizado desde el 2021. Pero lo que ellos necesitan a través de los 17 amparos es nulificar el marco jurídico para legalizar el negocio del aborto. Y ojo, no quieren la despenalización, quieren la legalización, que es lo que están ahorita pretendiendo con el Código Penal Federal. Señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra atrayendo amparos en revisión y con dicha sentencia buscan imponer a los congresos locales modificaciones al marco jurídico. Estamos viendo una corte que quiere jugar al activismo judicial, obviamente por la influencia de Gira y de los organismos internacionales. Hemos visto muchas sentencias como la de Coahuila, la de Sinaloa, la de Aguascalientes, la de Morelos. Ahorita fue la del Código Penal Federal y tienen preparados 17 amparos en revisiones más para nulificar el Código Penal de los estados que aún no despenalizan el aborto. Insistió en que despenalizar el aborto en los códigos penales provocará la llegada de clínicas como negocio. Bogarreyes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.